Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno informativo de Europa Press Andalucía. En esta cita contamos con un invitado de excepción como es Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía. Tras su intervención inicial podremos escuchar un breve coloquio con el delegado de Europa Press Andalucía, Francisco Morón, quien será el encargado de trasladar algunas de las preguntas de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a esta cita. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha sido el encargado de abrir el encuentro, tal y como podemos escuchar a continuación. Señor consejero, querido delegado de Europa Press en Andalucía, delegado del Gobierno, autoridades presentes, buenos días a todos. Solo unas breves palabras de bienvenida por mi parte para abrir una nueva edición de estos desayunos y para celebrar que estos encuentros, tan pegados a la actualidad y a las prioridades de Andalucía recuperen sus parámetros habituales, siempre dentro de las lógicas preventivas que nos ponen la más elemental de la prudencia. Hace más o menos un año también tuvimos con nosotros al consejero de Andaluz de Hacienda, al que agradecemos de nuevo hoy aquí su presencia y su disposición a compartir las líneas maestras de su departamento en este contexto crítico y de intensa actividad política y también económica. Pese a las muchas incertidumbres y dificultades que todavía se mantienen, tenemos que admitir que hoy existen elementos muy relevantes que han mejorado desde la última comparecencia del consejero en este foro y que nos permiten vislumbrar un escenario más favorable en el futuro con el esfuerzo de toda la sociedad. La situación sanitaria empieza a estar controlada, lo que nos ha devuelto una parte importante de la normalidad y anima a una recuperación socioeconómica más sólida y estable. Estamos, por tanto, en una fase trascendental para aprovechar al máximo las potencialidades y los sectores estratégicos de Andalucía, de modo que podamos tomar posiciones de liderazgo en el nuevo modelo económico que se abre paso, trabajando en una mayor modernización y también en la transformación de nuestro tejido productivo. Para nosotros es un placer volver a poner esta sede a disposición del diálogo, el coloquio, el intercambio de ideas y, sobre todo, la puesta en común de estrategias que nos permitan seguir avanzando. De nuevo, muchas gracias a nuestro querido consejero, a nuestro invitado de hoy, a Europa Press y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Europa Press que nos haya invitado a poder participar en estos foros. Agradecer también a Antonio Pulido, a Cajasol, que, como siempre, nos recibe en su sede, que es fantástica. Agradecer a los dos patrocinadores, tanto a Atlanticooper como a CEPSA también, el que tengan el compromiso de ayudar en este tipo de foros que nos permiten trasladar. Y, lógicamente, pues, a Francisco Morón. Gracias por el reto que vamos a pasar. Me piden que sea rápido, para dejar espacio a las preguntas. Y, bueno, intentaré ser lo más rápido que pueda. La primera cuestión que nos planteábamos es, cara a este debate o a esta jornada, si alguien de nosotros nos parase Europa Press por la calle a preguntarnos cuál es el principal problema que puede tener ahora mismo Andalucía o España o el problema que tenemos nosotros, yo creo que todos contestaríamos más o menos lo mismo. Ver cómo va a ser la recuperación económica y, quizá más importante aún, cómo va a afectar al empleo nuestro, de nuestros hijos. Es decir, cómo vamos a estar, ¿no?, a la hora de esa recuperación económica. Bueno, pues, en ese trabajo es en el que estamos. Y la cosa más importante que hemos hecho esta semana, que yo creo que puede aportar algo de luz, es la ley de tributos cedidos, que en este caso, pues, hemos intentado llevar una política que prometimos al principio y que era la de la rebaja de impuestos. Y, sobre todo, que fuera una medida que afectase a todos los andaluces, ¿no? En ese sentido, pues, que está aquí parte del equipo, tanto de tributos, de la ATRIAN, de la Consejería de Hacienda, del delegado del Gobierno. Es decir, se trabajó conjuntamente con las formaciones políticas, tanto con Vox, como con Ciudadanos, como con el Partido Popular, porque fue una proposición de ley y había un claro objetivo, intentar hacer una rebaja que pudiese activar la economía y, sobre todo, una rebaja, como digo, que fuera para todos los andaluces, que llegase al máximo, que llegase a las personas. ¿En qué objetivo? Como decíamos, en la recuperación económica y el empleo y también en ese convencimiento que tenemos de que Andalucía tiene todos los elementos necesarios para ser la locomotora de este país. Sinceramente, sin complejos, creemos que Andalucía lo puede tener. Y en ese camino, digamos, ¿vale solo bajar los impuestos? Lo hemos dicho siempre. No. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría y todo iría fenomenal. Es necesario sumarle más cosas. Saben que desde que estamos hemos hablado de la necesidad de la reducción de trabas administrativas y burocráticas, de la simplificación, de la agilización, que son medidas que también venimos desarrollando. Y aquí, aprovechando que está el secretario general de Economía, que es responsable de la tercera reducción o simplificación de la entrada a la administración, que está a punto de salir, pues ese es el camino. Es decir, la suma de muchos elementos. Y, sobre todo, tampoco nos equivoquemos que esto no lo hacemos nosotros. Esto lo hacen los empresarios, los autónomos, los emprendedores. Es decir, muchos de los que están aquí, si realmente creen en el proyecto que estamos poniendo encima de la mesa y deciden que Andalucía puede ser este sitio en el que invertir. Y les puedo asegurar que tanto lo que hay dentro como la gente de fuera que quiere venir está mostrando un fuerte compromiso de invertir en Andalucía. Y eso nos hace ver que, a lo mejor, lo que estamos poniendo encima de la mesa no está mal. Incluso cuando alguien habla de la rebaja de impuestos, puedes tener duda. Porque el Gobierno central, es verdad, que decide subirlos y uno se tiene que replantear si esto está siendo adecuado o no. Pero algunos nos hablan de la curva del Afer y yo creo que eso es teoría, que algunos pueden creer más, otros menos. Pero que si alguien hace el análisis de este país del año 96 a 2004, en el que nosotros estamos copiando lo que hicieron en ese momento, se crearon cinco millones de puestos de trabajo, empleo, y se recaudó casi el doble de lo que había al inicio del año 96. Bueno, dice, pues eso es lo que nosotros queremos. Y si te vas al año 2012 y 2018, aplicando las mismas políticas, se crearon tres millones y medio de puestos de trabajo, lo que nosotros queremos, y se consiguió hacer una recaudación récord en el año 2018 de 208 mil millones de euros y recaudación de impuestos. Con lo cual, a ese planteamiento creo que no estábamos orientados. Pero, además, nos miramos también en el entorno internacional y miramos a Portugal, vemos que baja impuestos y vemos a Mario Draghi, que intenta mantener una posición totalmente técnica, sin análisis político. Y lo que he anunciado hace dos semanas, creo que fue, fue una rebaja de todos los impuestos para intentar ayudar al crecimiento de la economía. Pues cuando alguien llega en el año 2019, lo primero que analiza es que la comunidad autónoma andaluza era la que más impuestos pagaba prácticamente en todo de España. Y no entendíamos por qué tenía que ser la que más impuestos tuviesen que pagar. Y empezamos con ese compromiso de bajada de impuestos, que, además, esta ley de tributos, esta tercera rebaja de impuestos, lo que lleva es otra cosa que creo que es importante, que en la política vale mucho ahora, que es cumplir lo que prometes. Es verdad que estamos acostumbrados a que se hagan muchas promesas en campaña electoral, cuando se acuerda para la constitución de gobiernos, y eso, por desgracia, y no debería ser así, ha perdido valor. Yo creo que esto reafirma los compromisos que teníamos como deberes en la Consejería de Hacienda, que era devolver la situación precrisis del año 2012, 2011, de la subida de impuestos, volver a dejar la situación y devolver la situación del impuesto a la renta de transmisiones a una situación de cierta normalidad. Y eso es lo que se ha intentado. Cuando nos preguntan, ¿pero por qué decís que es para todos? Pues bueno, porque tiene ayudas para las personas, para los jóvenes menores de 35 años, porque hemos introducido a un colectivo como las víctimas de violencia doméstica, y lo digo sin complejos, víctimas de violencia doméstica, porque incluye a las víctimas de violencia de género y cualquier víctima de violencia en el ámbito familiar, que sabemos que, por desgracia, se producen casos, y lo que pretendemos es llegar a todo el mundo. También a las víctimas de terrorismo, hablamos también del tema de la natalidad, hablamos de las familias numerosas y las familias monoparentales, hablamos de los empresarios, de los autónomos, de los emprendedores, hablamos de la formación y de la educación, hablamos de, en una palabra, hablamos de intentar llegar a todo el mundo. ¿Y bajo qué políticas? Pues políticas de acceso a la vivienda, políticas de apoyo también a la discapacidad, políticas también de apoyo al reto demográfico, es decir, estas medidas, además, todas o casi todas, están incentivadas o incrementadas si se producen en una población, en un municipio de menos de 3.000 habitantes, y eso es lo que, de alguna manera, se pretendía. ¿Cómo lo hacemos el llegar al máximo de gente? La primera cuestión que tenemos es que en las leyes anteriores, los límites para determinadas ayudas estaban en 19.000 euros si era declaración individual y 25.000 si era conjunta. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo hemos incrementado de 19.000, perdón, de 19.000 a 25.000 y de los 24.000 que había anteriormente a 30.000. Para que ustedes hagan una idea, si coge los datos de la agencia tributaria, en Andalucía, gente que gane hasta 30.000 euros es el 80% de los andaluces, el 80%. Con lo cual, nosotros queríamos llegar a los máximos, al 80, que creo que era un dato importante. Esto, como decimos, se inició en el 19, se hizo alguna mejora en el 20 y se ha hecho en el 21. ¿Y cuáles han sido las principales medidas, por decirles alguna? En el impuesto de la renta a las personas físicas, pues hacer una tarifa que empiece en el 9,5 y acabe en el 22,5. Hemos incluso adelantado un año, la medida que iba a entrar en el año 2023, la vamos a adelantar en el año 2022. ¿Esto qué nos permite? Pues tributar con algunas comunidades, como por ejemplo Castilla-La Mancha, que en Castilla-La Mancha no se ve mal, ni esto se dice que es de los ricos, pues por ejemplo eso. Si hablamos de inversión en vivienda habitual, mejorar las condiciones de los jóvenes y de todos cuando tienen acceso a la vivienda habitual, que antes era un 2, un 3%, pues elevarlo hasta el 5%. O, por ejemplo, ¿les parece bien que una persona mayor de 68 años que alquile una vivienda y pague 300 euros de alquiler? Antes no se podía deducir nada en la renta, ahora se va a deducir 540 euros. Esos son el tipo de medidas que tiene esta ley de impuestos. O una deducción por nacimiento de hijo. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la natalidad. Pues donde antes había una ayuda de 50 euros, ahora se da una ayuda de 200 euros. Pero si además el niño ha nacido en un municipio de menos de 3.000 habitantes, esa deducción se incrementa hasta 400 euros. Esos son el tipo de medidas que venimos aplicando. Igualmente, para las familias numerosas, incrementándolos, como les he dicho, el umbral de personas que se pueden beneficiar hasta 25 o hasta 30.000 euros. Eso nos permite llegar a la gran mayoría. Me gustaría, si me lo permiten, hacer una referencia a algo que ha generado cierta polémica y a ver si yo soy capaz de explicar. La deducción, y así evito la pregunta que supongo que vendría después, la deducción en gastos educativos. Primera pregunta que yo les planteo. ¿Estamos todos de acuerdo que nuestros jóvenes en el inglés y en las nuevas tecnologías tienen que ir por ahí? Yo creo que nadie lo discute. El que no tenga inglés y el que no tenga habilidades tecnológicas no tendrá trabajo. Casi seguro que dentro de 10 años no tendrá trabajo. Estamos todos de acuerdo que estamos haciendo un enorme esfuerzo en la educación pública, no solamente con eso, con robótica, con inteligencia artificial, con emprendimiento, que están haciendo. Pero es cierto que muchos padres deciden que sus hijos, aparte de lo que dan en el colegio, puedan tener un refuerzo. Incluso muchas escuelas públicas, por las tardes los directores se están preocupando de gestionar los espacios públicos para facilitar que los niños puedan ir por la tarde a un precio más asequible, puesto que evitan costes. Parece bien que a esas familias les podamos dar una ayuda de un 15% hasta 150 euros. Yo creo que está bien. Y alguien nos dice, ya, pero claro, cuando ponéis rentas hasta 80.000 o hasta 100.000, si es tributación conjunta, nos decían, esto es para ricos. Bueno, puede ser un planteamiento. Yo les voy a hacer algún análisis. Esos 80 o 100.000 euros ya estaban puestos, por ejemplo, anteriormente para las familias monoparentales que tenían un ascendiente mayor de 75 años. Y nadie lo veía como un rico. Ese límite ya estaba. O para la adopción internacional ya había un límite para aplicar la deducción de rentas hasta 80.000 o hasta 100.000. Y nadie se escandalizaba. O le digo más. Cuando hablamos de la asistencia jurídica en un proceso laboral, no había límite. Se podía aplicar la deducción. El que ganaba 10.000 euros y el que ganaba 10 millones de euros. O si hablamos de la ayuda que hay para asistencia doméstica, es decir, para las personas que tienen en casa a alguien que les pueda ayudar, no había límite. Se lo podía aplicar el de 10.000 y el de 10 millones de euros. Y cuando se puso la universidad gratuita, yo no creo que lo vean como una crítica, que yo estoy de acuerdo en lo que hicieron. Pero cuando se puso la universidad gratuita, se hizo gratuita para el de 10.000 euros y para el de 10 millones de euros. Y nadie les dijo que fuera de ricos. Entonces, yo creo que en nuestras medidas tenemos que llegar a todo el mundo. Tenemos que cuidar a los que tienen peores condiciones. Por eso hay muchas ayudas para ellos hasta 25 o hasta 30. Pero tampoco podemos dejar fuera a nadie. Aquí no vamos a criminalizar a nadie por ser empresario, emprendedor o autónomo. No vamos a criminalizar a nadie porque tenga mucho dinero. ¿Saben cuánta gente en Andalucía gana más de 60.000 euros con datos objetivos? El 2,75% de las rentas. Aproximadamente 100.000 personas. 100.000 rentas. ¿Alguien cree que alguien hace una política para 100.000 personas solo? O sea, ¿algún partido político es tan tonto de hacer políticas para 100.000 personas? No ganaría nunca, ¿no? Los hace para la mayoría. Y la mayoría, el 80%, están hasta 30.000 euros. Pero aparte que creo que es un convencimiento y una sensibilidad especial que tenemos que tener. Lo digo porque así, una de las preguntas que se podría suscitar, como esto tiene mucha reflexión detrás, que no se ha hecho de manera ideológica, yo creo que esto se tenía que poner encima de la mesa. Tampoco había límite para los que compraban acciones y se podían deducir, por ejemplo. O sea, el que compraba acciones y podía participar en sociedades y tenía una deducción, daba igual que fuera de 10.000 euros que de 100 millones de euros. Todos tenían derecho. Yo creo que en este camino tenemos que tener un poco… superar ya esos clásicos que yo creo que son muy arcaicos, y que la gente no compra en la calle de los ricos y los pobres la derecha y la izquierda. Portugal baja más los impuestos que nosotros y gobierna la izquierda. Entonces, yo creo que esto va, como decía Kennedy, de los que quieren estar arriba y los que quieren estar abajo. Y yo creo que Andalucía quiere estar arriba. También se ha producido un debate en este sentido. Fíjense, se decía que en Andalucía no se podía bajar impuestos. Yo la crítica que he recibido esta semana es que esta rebaja es muy pequeña. Algo está cambiando en Andalucía. Si la crítica que recibimos es que esta rebaja de impuestos es muy pequeña, es que nos hemos convencido todos de que Andalucía no tenía por qué ser la que más impuestos pagase de toda España. No tenía por qué. ¿Nos gustaría ser la que menos impuestos paguen? No, nos gustaría ser la que pague los impuestos que ustedes consideren que son correctos. ¿Y saben cuándo ustedes van a considerar que esos impuestos son correctos? Cuando vean que con su dinero lo utilizamos de la mejor manera posible. Con lo cual, dejemos de crear comisiones en Madrid para el régimen tributario, para cambiar la fiscalidad y empecemos a crear comisiones para analizar el gasto público. Porque yo les pregunto a los que son empresarios, si ustedes lo primero que hacen cuando tienen que hacer su cuenta de resultados es mirar cuánto más le van a cobrar a un cliente antes que mirar cuánto puedo ahorrar en mi empresa. Las administraciones tenemos que mirar cuánto podemos ahorrar, respetando la educación, la sanidad y las políticas sociales, para poderle exigir menos a los ciudadanos. Y alguien también decía, no, pero en transmisiones patrimoniales estáis rebajando. Todos ustedes supongo que, por suerte, han podido en algún momento comprar un piso. ¿Alguien que se compra un piso, cuando paga algo menos de impuestos, ese dinero se ahorra o se produce consumo? Amorlar el piso, una pequeña obra, actuaciones concretas. Nosotros cambiamos dinero por empleo. Creemos que el dinero, en sus manos, genera más empleo que si lo pasamos a la Administración. Y por eso tomamos este tipo de decisiones. Y alguien podría decir, ya, pero es una renuncia que estás haciendo. ¿Alguna posibilidad? Fíjense, les digo datos de septiembre, a 30 de septiembre. La recaudación del año 2019, porque si la comparamos con el 20 estaríamos haciendo trampas, ¿no? La recaudación en transmisiones patrimoniales, 1.165 millones de euros. Ahora un número redondo. ¿Sabe cuánto llevamos ya, a pesar de haber bajado los impuestos? 1.165, 1.265. Es decir, hemos conseguido bajar impuestos que ustedes paguen menos y recaudar más en el impuesto. De nuevo, se vuelve a repetir, si cogemos el año 2019, cuando se bajaron impuestos, se consiguió recaudar en el impuesto de la renta a las personas físicas 600 millones de euros más. 116.000 personas más. Y yo les voy a hacer justicia. En el año 2018 fue la primera vez que se incrementó de manera importante. Y alguien dirá, hombre, ¿está diciendo el Partido Socialista? Sí, porque ¿se acuerdan lo que hicieron? Que por la obligación de ciudadanos rebajaron, hasta un millón de euros bonificaron el impuesto de sucesión y asignaciones. Y también se produjo una recaudación extraordinaria del impuesto de la renta. O sea, que esto no es de derechas o izquierdas. Es de hacerlo bien o no hacerlo bien. Y eso es lo que yo creo que teníamos que, de alguna manera, ponerles encima de la mesa. Hay una cuestión que hemos hecho, y a mí me gustaría destacarla, que sé que es muy complicado que salga, pero también es una deducción que hemos establecido para el I+.D.M.A.S.I. Es decir, este país, y aquí hay algunas personas mucho más cualificadas que yo para poder hacer esta afirmación, pero necesitamos tecnología, necesitamos investigación, desarrollo, innovación. Bueno, pues estamos poniendo una deducción que no existe en España a este nivel. Y es, si ustedes, en su renta, con su dinero, deciden invertir en una entidad que esté participada en poco o en mucho, pero participada en algo, por un centro tecnológico, por una universidad, ustedes, de la aportación que hagan, se pueden deducir el 50% y hasta 12.000 euros de deducción. Quiero decir, si ustedes aportan 24.000 euros a esa sociedad para intentar hacer ese ecosistema que es necesario en Andalucía, ustedes pueden recuperar de la renta 12.000 euros. No lo tiene nadie. Esto estamos copiando literalmente lo que hace el Reino Unido y lo que marcan en Estados Unidos. Porque creemos en eso, creemos en las empresas, en los autónomos, creemos en el talento que hay. Cuando les decimos la locomotora, la gente dice, bueno, sois muy exagerados quizá. Ahora, en Andalucía tenemos, si hablamos del fútbol, a los que les gusta el fútbol, tener una buena cantera, y aquí tienen ejemplos ustedes, claro, con el Sevilla y con el Betis, es importante porque eso es futuro, ¿no? Nosotros tenemos dos millones de chicos y chicas estudiando ahora mismo. Que ustedes, con sus impuestos, pagan por cada uno de esos chicos, por su formación entera, 110.000 euros. ¿Vamos a formar con 110.000 euros a los chicos y chicas para que se vayan a trabajar fuera? Algunos de los empresarios y representantes que estéis de empresa, ¿vosotros invertiríais 110.000 euros en un trabajador para que se vaya a la competencia? ¿O intentarían darle todo el entorno para que realmente eso se pueda producir y se pueda quedar en Andalucía? Esas son algunas de las cuestiones que nosotros intentamos poner. A ver, tengo mucho más análisis de rebajas, ¿no? ¿Les parece bien que un menor de 35 años le hagamos en el impuesto a transmisiones patrimoniales y compre una vivienda de 150.000 euros que antes pagaba el 8%, pagaba 12.000 euros, ahora le pongamos el 3,5 y pague 5.250 euros? Es decir, ¿se ahorre 6.750 euros? Yo creo que sí, ¿no? Creo que ese joven lo va a agradecer. También les digo, no sé si es mejor o peor, nosotros creemos que es mejor, pero es otra política de vivienda. Yo, si usted compra una vivienda, para ayudarle a que compre una vivienda, no intervengo el mercado, no le digo al empresario lo que tiene que hacer, no le digo al joven lo que tiene que hacer. Yo, en la medida que yo puedo, ayudo a que se compre esa vivienda, ayudo a que se mueble esa vivienda, ayudamos a que se puedan hacer las reformas, ayudamos a que la gente pueda adquirir una vivienda. Si ese señor mayor de 68 años tiene que pagar un alquiler, le ayudamos a que su carga del alquiler sea menor. No creemos en otra forma, creemos en ese concepto de la libertad, en la que el propio mercado tiene que tener la capacidad para darnos respuestas. Y nosotros tenemos que ayudar interfiriendo con ayudas en un momento dado, como esto, o matizando muy importante. Hay gente que nos dice, no, pero apostáis por la educación pública, por la sanidad pública o por las políticas sociales. Primero, porque creo que es nuestra obligación. Si a ustedes les pregunto por una carretera concreta, posiblemente no me sepan decir si la carretera es del Estado, de la comunidad autónoma o de la diputación. Pero creo que todos ustedes tienen claro que la sanidad, la educación y las políticas sociales son responsabilidad de la comunidad autónoma. Pero, en segundo lugar, también les digo, las empresas, cuando vienen a Andalucía, nos preguntan qué sanidad pública tenemos, qué educación pública y qué políticas sociales, porque quieren lo mejor para sus trabajadores. Entonces, ese sobreesfuerzo que estamos haciendo es importantísimo. Y termino ya por hablar también del último elemento, que sería el presupuesto que tenemos para el año 2022, que también supongo que será una cuestión. Mire, ya anunció el presidente ayer, el presupuesto la envolvente va a estar en torno a los 43.800 millones de euros. Es un enorme esfuerzo que estamos haciendo como comunidad autónoma, que está amparado en los Next Generation y en los fondos europeos, porque tenemos que hacer un enorme esfuerzo. En segundo lugar, porque el haber hecho bien las cosas en el año 2020 y en el año 2021, cuando ya decíamos, cuidado, que en el 2022 vamos a tener problemas, nos va a permitir trasladar esa buena gestión al año 2022 para tener un margen que no nos lleva a recortes, que nos ha hecho el Gobierno de España en 2.317 millones de euros, 15.500 millones para el conjunto de comunidades autónomas. ¿En qué posición de la negociación estamos? Pues intentar que las formaciones políticas apoyen, con su voto favorable, con su abstención, unos presupuestos que lo que buscan es el mejorar, el acelerar esa recuperación económica. Ese es el gran objetivo. Y cuando me preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre tener presupuesto y no tener presupuesto? O tener un presupuesto prorrogado. Póngase ustedes. Si ustedes trabajan para una empresa que es estable, tiene seguridad, tiene futuro y además tienen un contrato indefinido, ustedes no tienen que estar pensando en el mes siguiente. Ustedes ven con proyección, si voy a poder hacer esta inversión, qué va a estudiar mi hijo, si me tengo que cambiar el coche. Es decir, están pensando de otra manera. Si ustedes están en una empresa que tiene inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y además ustedes les renuevan los contratos mes a mes, su visión no es de largo plazo, es del corto, cortísimo plazo. Si nosotros tenemos un presupuesto prorrogado prácticamente cada mes, tenemos que estar recomponiendo el presupuesto. Eso nos va a poner el foco en lo que realmente debe llegar a la gente, que es el dinero de los fondos europeos y de los Next Generation. Hablamos del reto más importante que tiene este país. Nosotros, en nuestro caso, tendremos que ejecutar y cumplir tres o cuatro veces el mejor año que hemos hecho de gestión de fondos europeos, para que vean el reto que tenemos por delante. Por eso, para nosotros es fundamental poder tener presupuestos. Hemos hecho el presupuesto mejor que hemos sabido hacer para que tanto Vox, como PSOE, como Adelante Andalucía se puedan sentir identificados con él. Y en ese camino estamos y espero que, dentro de un tiempo, cuando vamos otra vez con ustedes, les podamos decir que Andalucía, por cuarto año, vuelva a tener presupuestos, que creo que es lo que todo el mundo está esperando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero. Bueno, nos vemos últimamente mucho. Estamos dándole muchas vueltas a esa rebaja fiscal. La he explicado muy bien. Creo que cualquier duda que tenga cada uno, le vamos a tener que dar a la dirección de correo para que se la pregunte y, a partir de ahí, una atención privilegiada. De cara al futuro, ¿hay margen? ¿Por dónde tiene que seguir caminando Andalucía? ¿Hay más margen para más rebaja fiscal para seguir situándose entre las comunidades autónomas y que la presión fiscal sea menor? Vamos a ver, nosotros, en un índice que hay a nivel mundial de la Tax Foundation, Andalucía, cuando nosotros llegábamos, estábamos la 16ª de 19ª. Alguno me pregunta la 19ª por qué. Pues porque el País Vasco la divide en tres, ¿vale? Estábamos la 16ª. Hoy, con el último informe que ha sacado, estaríamos la séptima. Era justo antes de la ley de tributos cedidos. Con esta aprobación, ahora mismo, nosotros estaríamos los quintos de España. ¿Hay más margen? Yo creo que hemos hecho el esfuerzo que podíamos hacer. También es verdad que tenemos una consolidación del gasto público en materia de sanidad. Nos hacemos... Vivimos más. Tenemos más gastos. Tenemos tratamientos que son más caros, pero salvan más vidas. Y creo que nadie entendería que renunciásemos a eso. Y luego tenemos un enorme reto en la dependencia. Nosotros llegamos y nos encontramos una dependencia con unas listas enormes. Hemos reducido muy rápido esas listas, pero no les voy a engañar que todavía queda un esfuerzo. Y creo que como comunidad, si me permiten, como país, hay tres variables que tenemos que tener. La sanidad, la educación. Si yo quiero saber que si me pongo mal o me van a cuidar, cuando digo yo, me refiero a mi familia. Quiero tener una buena educación porque es el futuro de mis hijos. Y también quiero tener una seguridad de que si a alguien de mi entorno le pasa algo, duro, difícil, lo vamos a tener. Entonces, eso cuesta dinero. Yo creo que con el esfuerzo que hemos hecho de poner a la comunidad donde lo hemos hecho, hemos hecho el esfuerzo más grande que podía. ¿Que podemos tocar todavía alguna cosa? Seguro. Pero no le voy a engañar que ya son cosas menores porque la gran rebaja fiscal es que hemos hecho un esfuerzo en tres años, en dos años y nueve meses que llevamos, de poner a Andalucía a competir con la tercera o la cuarta comunidad de España en cuanto a una tributación más libre. Y, ojo, que el mérito de que la comunidad vaya como va no es nuestro, repito. Es de los empresarios autónomos, los trabajadores, que están creyendo en este proyecto y por eso están disparando los números de Andalucía. Es un arma para, bueno, aparte de la de régimen especial, entiendo que Andalucía sí se puede situar entonces entre las dos o tres, porque si excluimos de las cinco, la de régimen especial, estamos hablando que está Madrid y Andalucía prácticamente en el máximo, en el tope puede haber de rebaja fiscal. Correcto. ¿Puede servir de locomotora para atraer esa industrialización que todavía tenemos ahí pendiente, que llevamos años reclamando para Andalucía y que no se está terminando de lograr? Hombre, tener ese entorno favorable, fíjese, centrarlo todos los impuestos sería demasiado simple. Yo lo digo siempre y podríamos utilizar ese recurso por estar en la hacienda, pero la gente lo que no puede esperar son cinco años a tener una licencia o una autorización. Ese es el reto en el que estamos trabajando, en el que se está trabajando principalmente desde Economía con el apoyo de todas las consejerías para intentar que la gente vea esas posibilidades en Andalucía. Y eso se está produciendo. Y luego de los fondos europeos, de los Next Generation, de los cuales ya saben que yo soy, ciertamente tengo mis dudas de la gestión de los mismos, pero es verdad que hay una parte para transformación digital que eso sí que nos puede dar oportunidades. El otro día nos contaban, en Holanda, con menos territorio que nosotros, produce más agricultura que nosotros. Tiene más robótica introducida dentro del trabajo y tiene más puestos de trabajo generados que nosotros. Eso, cuanto menos como Andalucía, nos tiene que hacer una reflexión. Por eso digo, yo creo que en Andalucía se están produciendo cambios de mentalidad porque nos habían convencido de que no podía haber otra manera. Y la gente se está dando cuenta que sí que existe otra manera. Y que cuando miramos un poquito más allá de nuestras fronteras, vemos ejemplos que nos hacen ver. Entonces, tenemos nuestro sector productivo, tenemos una oportunidad con la industria. Es verdad que esta inestabilidad, y algunas personas que podrían hablar mejor que yo, esta inestabilidad y inseguridad jurídica está retrayendo inversión. La gente se asusta. Y cuando no tengo seguridad me voy a otro lado. Y tenemos al lado un país como Portugal que está dando señales muy seguras. Entonces, hablar de la industria con la factura de la luz actual complica. Nosotros estamos trabajando ahí el tema de eficiencia energética para dar oportunidades para podernos convertir. Pero creo que Málaga, Sevilla están siendo un ejemplo claro de lo que debe ser también, pensemos, la nueva industria. A lo mejor la industria actual no es la industria con 2.000 personas trabajando y con mucha mano de obra, sino a lo mejor una industria con mucha más tecnología y con muchos más ingenieros. El otro día tuvimos una reunión con la tesorera de CUC del Estado. Y nos contaba que ella cuando llegó tenía 250 trabajadores, que hoy tenía 52, porque con las nuevas tecnologías había conseguido utilizar esos trabajadores para otras funciones sanitarias, educativas, y de los 52, la mitad eran programadores. En Hacienda, la mitad programadores. Eso nos tiene que llevar a una reflexión a todos. Es decir, hasta la nueva administración tiene una nueva reflexión. Es decir, ¿qué vamos a necesitar? Los nuevos que entren van a tener que tener habilidades tecnológicas, idiomas, yo creo que sin duda, ese es el camino hacia el que vamos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la industria también se está generando una industria. Las empresas tecnológicas están creando industrias de 600 personas. En Málaga hay empresas con 600 trabajadores. Entonces, yo creo que aquí tenemos empresas de carácter tecnológico también que están multiplicando cada año por dos o por tres, por ejemplo, el número de trabajadores. Entonces, a lo mejor, cuando hablamos de industria, la gente visualiza mucho chimenea, que también son muy importantes, pero no debemos dejar de lado algo de lo que nosotros sí que podemos competir con teletrabajo y tal, que es la industria tecnológica. Y ahí creo que hay Sevilla, Málaga, Granada, se está extendiendo Cádiz. Estamos haciendo por eso cuando nosotros, la ministra Calviño, la vicepresidenta, nos pidió cuáles eran los proyectos de la Lucía, le dijimos, ministra, tenemos las cosas muy claras. Queremos estar en el PERTE de salud, en el PERTE Agrotec, en el PERTE Aeroespacial, creo que no descubrimos nada. Queremos ser la región tecnológica de España y si puede ser del sur de Europa, apoyados en Sevilla y en Málaga. Y queremos también, nuestra formación, tenemos mucho desempleo juvenil, queremos seguir apostando, como estamos haciendo, por la FP y sobre todo por la FP dual, como un elemento de interacción. Tres en infraestructuras, ferroviarias, hídricas y de sector energético, por las oportunidades que tenemos. Tenemos 22.000 millones de euros encima de la mesa para renovables. Hay sitios en los que están saturados, hay sitios como Jaén, como Huelva, como Córdoba, que si nos diese la infraestructura, no tendríamos ningún problema de atender. Y por último, dos cosas, la colaboración público-privada que sigue desactivada desde el año 2017 y es un enorme límite. Los que son empresarios, ¿ustedes entenderían que pagásemos el hospital de Sevilla 450 millones de euros en tres años? Pues tal como está el sistema ahora mismo, es lo que podemos hacer. Nadie en un hospital que va a durar 50 años entiende pagarlo en tres. Y por otro lado, creo que se está haciendo una apuesta importante en Málaga y me cuesta que el consejero de Economía está trabajando en ello para posicionarnos en eso que ha dicho Ursula von der Leyen, microchip y semiconductores. Competimos con el resto de Europa. No hay nadie ahora mismo en Europa que lo está haciendo. ¿Por qué no puede ser Andalucía? O sea, que nos muevan el árbol, ¿por qué no puede ser Andalucía? Si en Holanda tenemos AMSL, que es la empresa que hace la tecnología para fabricar las máquinas que hacen esto, está en Europa y sus acciones han revalorizado en 10 años un 3.700%, ¿por qué eso que genera tanta tecnología y que puede ser un producto además de 20 años? No apostamos. Pues yo me consta que lo están haciendo y esas son las líneas que marcamos como comunidad. Habla un idioma diferente al gobierno central que es empleo público y un modelo energético que no está claro. Sinceramente, ¿de Andalucía cómo se ve todo eso? Porque al final hay que apostar por un modelo energético. No vale con la intervención ni con lo que significa marcar los precios e ir contra las eléctricas. Al final, ¿cómo se analiza todo eso desde una comunidad autónoma en la que se prende en la locomotora de España? Vamos a ver, la primera cuestión es reconocer la dificultad del tema energético. La segunda derivada, querer matar al sector privado es un error. Vamos a ver, las empresas que están en este país, si este país se cae, se caen. O sea, nadie puede pensar, no, no, es que solamente quieren para sí. No, para sí solo no vale porque pueden ganar mucho en un año, pero si el país sufre la crisis de 2008, sus cuentas se caen. Entonces, al final las empresas lo que les interesa es que este país funcione. Esa es nuestra forma de pensar. Luego, no lo puedes tomar de manera unilateral y eso sabéis que lo estamos sufriendo en Andalucía. No creemos en la toma de decisiones de manera unilateral. Y luego, quitemos ideología. Quitemos ideología en la toma de decisiones. No estamos hablando de ideología. Escuchemos, sentémonos y hagamos una planificación. Lo que no puede ser es que por llevar a la ideología al máximo, en esas políticas resulta que ahora algunas empresas están planteando volver al carbón porque es la única manera que tienen de poder hacerlo rentable. Oye, está yendo en contra. Ha provocado usted lo contrario, lo está poniendo peor de lo que estaba. No merece una reflexión y buscar y sobre todo, todo tiene que ser a base de la intervención, pero si eso no funciona. Dígame un país donde ha funcionado ese sistema. En que el Estado sea el que controle. ¿Dónde? Yo no sé, no conozco ningún país del mundo en que la intervención y la decisión unilateral funcione. No tenemos esa capacidad. Aparte del diálogo, ¿cuál cree usted que puede ser la solución? ¿Por dónde tenemos que caminar para ese modelo energético que necesitamos y que realmente nos deje o nos permita respirar de cara al futuro? Repito, primero, pero un modelo, o sea, realmente, ¿qué modelo cree usted que sería necesario o que tenemos a disposición para poder impulsar? Sí, vamos a ver, que tenemos un problema, está claro, que tuvimos un déficit tarifario, está claro, de 25 millones, que tenemos un sistema para el pool que puede tener una reflexión, está claro. ¿Cuál es la mejor solución? Repito, no es fácil, pero la mejor solución no es improvisar cada 15 días un real decreto, ley, e intentar decir que ahora paguen más impuestos. todos lo solucionamos a base de eso, no es así. Yo le cuento en Andalucía, si las renovables tienen una situación que puede ser muy beneficiosa para el sistema y usted no me pone las infraestructuras, alguien tendrá que plantearse que a lo mejor lo que hay que hacer es infraestructuras que permitan la evacuación de la energía y que permitan tener esa oportunidad, que nos permita al sistema poder llegar a situaciones de eficiencia energética en los edificios, en la industria tal, con ayudas directas de verdad. No podemos inventarnos de repente que todo va a ser vehículo eléctrico y puntos de recarga y luego resulta que no se pueden comprar vehículos eléctricos porque hay un stock que está bloqueado o porque damos una ayuda de 7.000 euros y como tributa en renta realmente a mí limpio me van a quedar 4.000 y el coche vale y tal. Cuando el norte de Europa quiso hacer esto lo tuvo claro, no cobro impuesto en matriculación que es verdad que en España no tenemos, no cobro IVA y además te doy una ayuda y además yo, es decir, lo que no podemos, si hablamos de las nucleares que yo sé que está muy mal a hablar de las nucleares, pero alguien tiene que decir que en Marruecos, que en Portugal y que en Francia hay y que si hay un problema lo vamos a tener en España. Entonces no sé si hay que tener nucleares o no, pero no me vale la ideología porque es mentira porque es mentira, Marruecos, Portugal y Francia y porque Fukushima, Japón, después de esto sigue construyendo centrales nucleares. Entonces yo no soy, no tengo la capacidad sinceramente para decir cuál es la solución. Lo que creo que sí que es solución es sentarse a hablar con todos, analizar y hacer un proyecto de futuro a varios años para poder volver a recuperar y quitar la ideología, escuchar a los especialistas, escuchar a los técnicos. Yo le hablo de esto porque fue la primera cuestión que yo tuve que defender en el Parlamento cuando fui diputado y estuve una semana reuniéndome con todo tipo de personas de este país que estaban a favor y en contra y escuchando y entendí que no hay blanco o negro, que hay grises, que hay matices. Entonces, si la decisión es no, a final de año yo prometo que van a pagar lo mismo de media, no, ahora quito el impuesto, pero ahora temporal, pero ahora lo subo, ahora lo bajo, no, ahora las eléctricas que paguen, ahora resulta que las eléctricas pagan tanto que no les compensa incorporar su energía a la red porque pagan más de impuestos que lo que cobran. No, pero esto no está bien. Pero vamos a ver, si a una empresa la hacemos que le cueste más de lo que puede ingresar, es que va a cerrar, es que eso no puede ser la solución. Es decir, normalidad, equilibrio, escuchar, sentarnos y buscar soluciones, no ir al titular, titular, pensando que eso va a ser la solución. Yo creo que eso no es la solución. No obstante, vamos tarde. ¿Eh? Vamos tarde, digo. Sí, por supuesto. Hablando de los presupuestos generales del Estado, hemos visto que hay una inversión de exactamente 2.267 millones de euros, un 17,4% del total de la inversión, casi el peso poblacional que tiene Andalucía, sin embargo, no se está contento con esa inversión. ¿Dónde está el fallo? Porque el estatuto marca que de verdad la financiación que tiene que venir a Andalucía al menos tiene que ser del peso poblacional, más o menos se alcanza, es un 17,9, es un 17,4 lo que llega. Fíjese, pero ya usted dice, prácticamente, o sea, medio punto es muchísimo dinero. Es decir, y más si lo comparamos con Cataluña, claro. Y esa es la segunda derivada que iba a ser. ¿Vale? O sea, ya medio punto, fíjese, si nos maltratan cada vez que reparten, que ya perdí el medio punto, decimos, bueno, estamos más o menos bien. No, o sea, a ustedes si les falta, si el cajero sacan 100 euros y les da 90, ¿ustedes no le dicen nada al banco? No, es que aquí tenemos, o sea, nosotros nos confrontamos, es que es reivindicar lo que es de los andaluces. ¿Y por qué otras comunidades por un voto tienen que tener mejores condiciones? Porque al final las inversiones, sobre todo en infraestructuras, son oportunidades. La provincia de Jaén estaría igual si tuviese una conexión mejor ferroviaria, una mejor conexión de carreteras o una mejor conexión aérea. Sevilla o Málaga, su conexión del AVE no le ha significado un avance importantísimo. ¿Por qué? Oiga, los 1.700 millones de Cataluña no quiso que nos los den para nuestros aeropuertos. No todos vamos a decir a nada que no. A nada. Y si hace falta que cofinanciemos, se han hecho ofertas para cofinanciar y no quieren. Eso no está bien. O sea, no está bien que el reparto responda a voluntades políticas. Debe responder a criterios más o menos. Entonces, el problema es que cuando se reparte el fondo COVID nos llega menos. Cuando se reparte el déficit nos llega menos. Cuando se reparten las inversiones nos llega menos. Cuando se reparte lo que sea nos llega menos. Es que nosotros cada año tenemos 800, 900, dependiendo del año, millones de euros menos de financiación autonómica. Que eso se acordó aquí en el año 2017 que todos los partidos lo reconocieron. Y a mí cuando me preguntaban si creían que se iba a producir un cambio en la financiación autonómica yo decía que sí. ¿Por qué? Porque yo decía yo juego con ventaja porque la ministra era la consejerada de Hacienda que puso encima de la mesa eso y dijo que a Andalucía le faltaban 4.000 millones de euros en inversiones. Entonces dice uno bueno, si ella lo defiende aquí cuando te vayas allí lo vas a hacer rápidamente por lo menos. Como el sistema de financiación es difícil de cambiar hemos propuesto un régimen transitorio que permita bueno, compénsame ahora y luego ya veremos cómo lo arreglamos. tampoco entonces nosotros no podemos estar contentos o sea a veces es desesperación otras veces frustración pero es una situación de ataque continuo. De todas formas también le digo todo no lo arregla el dinero o sea si creen que por ahí nos van a ahogar no nos van a ahogar todo no lo arregla el dinero. La Unión Europea en la decisión de la comisión dice que los fondos Next Generation podrán incrementar el PIB un 0,8% 70.000 millones de euros un 0,8% y dice que las reformas las reformas podrán significar un incremento del PIB del 10% con lo cual yo creo que tenemos que ir a ese mensaje es decir a este país lo que le hace falta son reformas y mejoras el dinero también pero creo que por suerte ahora mismo el mercado tiene dinero necesitamos que ese PERTE del vehículo eléctrico que se anunció se presentaron que está parado esté en marcha que se ponga en marcha el PERTE Agrotec el aerospacial es decir que pongamos en marcha de verdad el sistema que dejemos de hacer anuncios y lo pongamos en marcha entonces yo creo que nosotros con esas reformas es con las que tenemos que conseguir creo que humildemente lo que estamos haciendo en Andalucía las cosas están funcionando bien y algunos dicen no es que esto es una manera distinta de salir de la crisis yo les recuerdo porque me he preocupado de ir a los datos el plan ENG to 20.000 millones de euros en su conjunto y luego el pago de Montoro a las facturas otra cantidad muy importante no es tan distinto a los 70.000 millones de euros lo que cambió esto fueron las reformas fue el plan CORA fue la reforma laboral fue el análisis de las pensiones fue el análisis energético eso fue lo que cambió de verdad esto entonces igual que le digo la crítica de que no entendemos por qué cada vez que se reparte nos tienen que dar menos por qué ustedes tienen que tener menos dinero por qué ustedes tienen que tener menos carreteras menos infraestructura ferroviaria no entendemos por qué también para intentarnos dejarnos llevar por esa actuación que están haciendo con nosotros también analizamos lo que dice la Unión Europea y decimos vamos a por la reforma es verdad que muchas por desgracia no dependen de nosotros ojo el 31 de diciembre tiene que estar hecha la reforma de las pensiones y la reforma laboral si no no llegara al segundo tramo de los Next Generation yo he oído hablar de los 240 euros a los jóvenes para el alquiler ¿se acuerdan cuando les pusieron 210 en el año 2007? es lo mismo el plan 210 euros ¿se acuerdan los 400 euros que en su día se dieron a los que trabajaban? ahora 400 euros de bono cultural a los 18 años que van a empezar a votar eso no son reformas eso no se está pensando en las pensiones y en lo realmente importante y en la reforma laboral si hay que mejorarla que seguro que se puede mejorar lo que no deben hacer es derogarla que ya le ha dicho Europa que por ahí no le ha dicho si hay un cambio de gente mejora mejoremos ese es el camino hablando de los presupuestos andaluces ayer como usted ha dicho el presidente avanzó una cifra general 43.800 millones aproximadamente de envolventes 1.000 millones para la sanidad entiendo que para la educación también habrá una partida extraordinaria lo que será gran parte de la envolveteira para la educación y en inversión pública que crecimiento hay en inversión pública o se prevé que inversión no tengo ahora mismo el dato concreto de la inversión pública pero el dato va a estar dopado si me permiten porque ahí vamos a intentar meter todo lo que son fondos europeos y net generation exacto en estos presupuestos se van pintados los fondos europeos va pintado mucho pero usted no cree en ellos ni cree que lleguen de una manera o sea no cree que lleguen de una manera los net generation yo lo primero que tengo que contar es nosotros teníamos 8.000 millones de euros de fondos europeos del marco 14-20 cuando nosotros llegamos no llegaba a los 1.200 1.300 porque luego ha habido certificaciones con lo cual no todo lo que estaba certificado era real estábamos en el año 2019 teníamos 1.500 ¿vale? ese margen había que invertir 8.000 y quedaba muy poco tiempo y en medio 20 meses de pandemia ese es el enorme reto que tenemos de intentar ejecutar nosotros hemos pasado de unos 380 millones de euros de media que había de ejecución a 1.000 millones de euros pero es que ahora lo que tenemos por delante es el enorme reto de la ejecución que es multiplicarlo por 3 o por 4 entonces la inversión yo no creo en muchas de las medidas no les animo a que hagan una cosa cojanse el plan E y miren lo que es el plan de los net generation miren desde cuando lo tenemos cuánto se está ejecutando la ejecución no ha llegado al 5% aquí en Portugal están en el 29% por ejemplo no digo que el plan en su conjunto sea malo no estoy diciendo eso pero que corremos el riesgo de convertirlo en algo que no dinamice la economía se produzca una inversión en el corto plazo sin tal ¿dónde creo que sí que podemos hacer? por ejemplo en eficiencia energética de los edificios ahí vamos a hacer un enorme esfuerzo para tal entonces esa inversión que sin duda va a llegar ahora si nosotros tenemos 3.000 o 4.000 millones de euros de inversión de ese tipo de ese tipo que podemos poner encima de la mesa lo que está claro es que eso genera empleo y eso es lo que más nos importa y en eso es donde estamos trabajando y de los NEX lo que le digo hay muchas cosas que es que no nos han dejado participar directamente hay que hacer lo que ellos digan como ellos digan cuando ellos quieran como ellos quieran y con el procedimiento que venga establecido eso es no conocer España porque no son las mismas necesidades que puede haber en Andalucía que las que puede haber en Asturias son diferentes vamos muy mal de tiempo pero hay cuestiones que los 20.000 profesionales y sanitarios que al 31 de octubre finalizan su contrato el presidente dejó claro que van a continuar estando dentro del sector público no sé cómo en qué calidad en qué concepto ni en qué condiciones se van a mantener esos 20.000 empleados no puede avanzar algo de por dónde puede ir si van a ir atención primaria o si no o cómo no sé más o menos usted ha puesto el dedo en la llaga vamos a ver nosotros tenemos unos refuerzos que en algunos casos bueno que han sido del COVID en gran parte esto enlaza con lo que nosotros le pedíamos al gobierno de España que es que en el año 2022 hubiese un fondo COVID porque la AIREF ha dicho que el 40% de los gastos COVID se van a consolidar a las pruebas nos remitimos estamos hablando de esos 20.000 que llegaron para el COVID y nadie da todo el mundo damos por hecho que esos 20.000 no se van a ir a su casa porque hay necesidades ¿cómo se va a hacer? como usted ha dicho hay situaciones en las que no nos hace tan alta tanta gente por ejemplo la vacunación ya no es una necesidad y eso nos va a permitir utilizar esos recursos para potenciar ámbitos como la atención primaria por ejemplo que sabemos que es donde se tiene que operar e incluso aunque se ha trabajado de una manera muy potente con las listas de espera el COVID en algunos momentos ha bloqueado hospitales porque había que dejar todo libre tenemos que hacer un sobreesfuerzo para recuperar todo eso y eso sí que necesita personal por eso cuando yo he hablado de la administración tenemos que hacer una reflexión si en la administración con la tecnología con la inteligencia artificial con el Big Data con los RPA podemos mejorar y no necesitar tanto personal para poder poner personal donde realmente hace falta que hace falta la mano y al humano que es en la sanidad en la educación de las políticas sociales que creo que ahí es mucho más difícil sustituir a las personas por una máquina entonces intentemos reducir aquí para poder poner mucho más aquí que eso es lo que tenemos Está en pleno proceso de negociación de esos presupuestos ha tenido ya contacto un primer contacto ha habido con casi todos los grupos parlamentarios va a haber un segundo contacto la semana que viene no sé si es optimista no es optimista o realista ¿va a haber presupuesto para el año que viene o no? Si usted me pregunta mi opinión no como consejero sino como Juan Bravo yo creo que va a haber presupuesto yo quiero pensar que va a haber presupuesto ¿por qué? porque los presupuestos son unos presupuestos que crecen es verdad que con un enorme compromiso nuestro de ejecutar fondos europeos lo que no se ha hecho nunca pero para eso nos han traído para hacer lo que no se ha hecho nunca entonces lo vamos a hacer la segunda derivada lleva más dinero en educación en sanidad y en políticas sociales creo que nadie de los que están aquí ni de ningún partido político también lo quiero trasladar duda de la necesidad de que si ponemos un euro vaya sanidad, educación y políticas sociales también lo quiero decir es un presupuesto que les he explicado antes la diferencia en tener un presupuesto o tener un presupuesto prorrogado ¿qué argumento hay para no votar a favor? Ha tenido un primer contacto con el Partido Socialista ¿se cree que por primera vez se puede alcanzar un acuerdo global de los presupuestos? ¿o que al menos el Partido Socialista puede dejar pasar los presupuestos? yo ya me ingenuo yo sí que creo lo que dice el Partido Socialista igual que me creo lo que me dice el Partido de Adelante Andalucía mira, aquí hemos pasado una situación en la que año 2018 no se aprobaba ninguna enmienda de la oposición ninguna y nosotros el primer día yo mi primera comparecencia el mensaje que me he trasladado el presidente que tengo que dar es nosotros vamos a escuchar las enmiendas de todos los partidos y vamos a aprobar las que sean buenas se hizo en el 19 se hizo en el 20 se pidió un mayor esfuerzo de sentarnos a negociar los presupuestos y Susana Díaz ofreció sentarnos a negociar nos sentamos compartimos documentos y no se filtró ni un solo dato ninguno creo que eso ha permitido que hoy nos podamos sentar y si usted me pregunta si yo confío yo le digo que confío plenamente en lo que me están diciendo porque me han demostrado en esa negociación que creo que hemos establecido un ámbito de confianza en el que nos podemos no quiere decir que lleguemos a un acuerdo oye, a lo mejor llegamos a puntos en los que no llegamos a acuerdo ahora yo la confianza y la lealtad del Partido Socialista de Vox y de Adelante Andalucía la defiendo donde vaya porque a mí me lo han demostrado y no sería justo no reconocérselo entonces yo creo que sí ahora hemos hecho el mejor presupuesto para que Vox lo pueda apoyar con un voto favorable o con la abstención para que el PSOE lo pueda apoyar con un voto favorable a la abstención y para que Adelante lo pueda apoyar con un voto favorable a la abstención en sanidad y en políticas sociales y eso es lo único que lleva el presupuesto no lleva nada más no les voy a engañar no lleva nada más el hecho de que el Partido Socialista se haya opuesto a la rebaja fiscal puede ser un inconveniente y segundo punto Vox insiste en el tema de las auditorías del sector público instrumental si se van a poner en marcha aquellas cuestiones que se deriven de esa auditoría hasta ahora no tenemos fecha de cuándo se van a poner en marcha y es una de las condiciones que Vox ya lleva al último tramo y que exige que se haga de cara a aprobar o a dejar pasar estos presupuestos en qué momento estamos en cuanto al Partido Socialista la primera derivada dice ellos votaron en contra pero diciéndome que teníamos que hacer más rebaja de impuestos sorprendente pero es así fue lo que ellos criticaron pero en segundo lugar este presupuesto no lleva rebaja de impuestos lo hemos adelantado para que alguien pueda estar cómodo y pueda decir o sea hemos intentado no jugar a la oportunidad política de decir a lo mejor tú Partido Socialista me tienes que votar porque te interesa que haya presupuesto y yo te voy a meter cosas que no no lo hemos hecho hemos hecho un presupuesto para que los tres puedan estar cómodos si hay algún momento en el que se puede votar estos presupuestos con la abstención es ahora porque además el futuro de lo que representa y en segundo lugar con Vox Vox nos dice por hacer justicia también y reconocer es que los acuerdos no se han cumplido al 100% tienen razón estamos en un 85 un 90% de cumplimiento pero quiero decirles les animo a que los vean a que los busquen en internet nadie ninguna comunidad autónoma jamás ha firmado un acuerdo de presupuestos con tantos puntos de cumplimiento de obligatorio de cumplimiento y además haciendo una comisión de seguimiento de esos puntos es decir Vox tiene que se le dio el otro día por parte del presidente un documento en el que recoge punto por punto lo que se ha cumplido lo que está en cumplimiento y lo que no se puede cumplir por cuestiones técnicas donde están los problemas que estamos intentando mejorar entonces si vamos a las auditorías ya estamos haciendo cosas la Fundación Pública Audiovisual andaluza el otro día llevamos al Consejo de Gobierno la disolución estamos también trabajando lo detrás de para la fusión se ha reducido personas sin necesidad de ninguna cosa fea mil personas prácticamente simplemente por las jubilaciones por el proceso natural si no hace falta es simplemente poner orden entonces yo creo que mucho de eso que se está poniendo encima de la mesa eso que decían las auditorías ya lo estamos haciendo ya está corregido aquí está el director de la Agencia de la Usa y Energía y muchas de esas medidas no de esta auditoría sino de lo que venía incluso de lo que había hecho la intervención ya se están aplicando con lo cual yo creo que a lo mejor tendríamos que ir más rápido yo sinceramente también le recono con mis limitaciones yo desde la Consejería de Hacienda no soy capaz de hacer más cosas quizás es una limitación del consejero que no da para más y habría que poner una persona más a mí pero hacer cuatro presupuestos en cuatro años hacer tres bajadas de impuestos ayudar a la simplificación con otros compañeros la ley de tasas que lleva desde el año 1988 creo que había que intentar llevarla adelante bueno que creo que son muchas cosas las auditorías las internas y las externas la gestión y el control bueno yo creo que en dos años y nueve meses yo sinceramente aprovecho para visitar a los que son el equipo porque creo que sinceramente que lo que están haciendo es admirable dos cuestiones consejos últimas habla de la financiación autonómica es cierto que se ha abierto un frente en el que están Andalucía, Valencia, Murcia más o menos reclamando esa modificación del sistema de financiación autonómica de cara a que sea más justo por otro lado el presidente Feijóo va a abrir otro frente con otras comunidades autónomas en la que de momento Andalucía no está invitada para la semana que viene eso dificulta aún más la posibilidad de ese cambio esa modificación del modelo de financiación parece que que es que ni las comunidades autónomas entre sí son capaces de ponerse de acuerdo no yo no creo que a verlo fijaros simplemente el lenguaje ya parece frente no es frente de verdad no es frente yo no tomo que que Galicia con Castilla-La Mancha con Extremadura está haciendo un frente todo lo contrario creo que estamos diciendo lo mismo la primera cuestión que estamos diciendo lo mismo pero reunir por separado por si acaso bueno no nosotros compartimos con Valencia y con Murcia unos plantamientos para intentar porque tenemos más posición común y hay otras comunidades que tienen otra posición común pero que tienen que confluir me explico nosotros hablamos de la población como elemento porque ¿quién paga los impuestos? las personas ¿esos impuestos para qué van? ¿para dar servicio a quién? a las personas entonces entendemos que hay que atender a las personas ¿cuál es la diferencia si alguien me pregunta con Galicia? algo que nosotros hemos dicho dentro de ese reparto de población ajustada hay variables no es lo mismo la prestación de un servicio a lo mejor en Castilla-León que en La Rioja por la proximidad o la lejanía de las personas entonces ahí es donde tenemos que poner todos los efectos correctores por eso digo no hay tanta diferencia ellos quieren aportar a esa parte que nosotros dejamos abierta ¿se acuerdan? el presidente Puig y el presidente Moreno dijeron dentro de la población ajustada hay unas variables que hay que ajustar y esas habrá que negociarlas con las que le afectan esa parte que es lo que va a hacer el presidente Feijó o sea no es en contra si de la cuenta nosotros no dijimos que le quitasen nada a nadie que esa es la segunda derivada no es cuestión en contra pero es verdad que son intereses diferentes no es tirar la balanza de un sitio más no, no, no es utilizando la población simplemente dentro de esa población ajustada hay una parte que pesa por población determinada por dispersión por no sé qué esas variables son las que tenemos que llegar a un acuerdo y eso es lo que está el otro grupo digamos de comunidades autónomas valorando cómo ellos consideran que tampoco es fácil porque no es lo mismo la situación de Extremadura con Castilla y León entonces para que podamos admitiendo la población y metiendo las variables ponernos de acuerdo lo primero que tenemos que hacer es los que defendemos el concepto de población ya hemos dicho para que ellos se sientan cómodos y ahora ellos cogen el guante y dicen vale pues del concepto de población ajustada que tenemos que ponernos de acuerdo en qué porcentajes aplicamos a dispersión tal tal en esa valoración de cuáles son nuestros costes de la gestión vamos a sentarnos y vamos a ver qué propuesta hacemos porque claro si nosotros dentro de esa propuesta admitimos un poco la que nos digáis siempre y cuando hagamos población los que se ven más afectados son los que tienen que hablar de eso entonces por eso digo que no se tiene que ver como confrontación ahora lo que sí que hay una clave es tiene que ser nadie puede perder y dicen entonces esto que es meter más dinero en el sistema de financiación sí también con compromisos o sea reformas también las tenemos que hacer o sea no vale solamente pedir dinero también tenemos que adquirir compromisos de reforma yo le pregunto no hay políticas en este país que hace el gobierno central la comunidad autónoma las diputaciones y los ayuntamientos a lo mejor lo que tenemos que hacer es decidir que la lleve uno y poner todos los recursos ahí porque en algunos casos hemos visto aquí en Andalucía que había más inversión para pagar nóminas que para la política que estaba prevista un 90% de una entidad y no voy a decir cuál el 90% era para nóminas y el 10% para hacer yo creo que eso no es bueno entonces ese tipo de reflexiones también las tenemos que hacer y luego hay cuatro pilares básicos del estado de bienestar cuatro la sanidad la educación las políticas sociales y las pensiones ¿quién cubre entre esas ahora mismo? las comunidades autónomas pues entonces dentro de esa reflexión de la financiación habrá que sentarse a analizar cuánto vale esto y cuánto va a valer y cuánto va a tener que pagar el estado por las pensiones y en todo ese camino hacer una reflexión para ver cuánto hay que dar a las comunidades cuánto hay que dar a las diputaciones cuánto hay que dar al ayuntamiento y cuánto hay que dar a la comunidad central pero usted lo ha dicho antes con las eléctricas lo que no podemos hacer es hacerlo tarde que esto no es fácil por supuesto pero para eso estamos nosotros para eso nos vota la gente para que tomemos las decisiones yo cuando hago el presupuesto iba a gastar una broma porque tengo dos marcas que todo el mundo me ha preguntado que ha sido jugando con un niño que no ha sido una guerra presupuestaria pero que hay guerra presupuestaria que no es fácil con los consejerías del mismo partido de otro partido ni los de enfrente pero hay que tomar decisiones y cuando uno toma decisiones toma decisiones duras decisiones con las que te vas a la cama por las noches y te hacen reflexionar muchas veces porque si te equivocas estás complicándole la vida a las personas y si aciertas le estás mejorando la vida a las personas pues en la vida hay que tomar decisiones y yo creo que ese es el momento lo último sinceramente es un tema nos hemos sentado varias ocasiones no hemos hablado nunca de su situación personal usted es el único miembro del gobierno autonómico que está presente en la dirección nacional del partido usted no es diputado autonómico de cara al futuro le gustaría bueno al futuro al futuro inmediato al congreso regional del partido le gustaría asumir algún tipo de responsabilidad en la ejecutiva regional del partido popular de Andalucía y le gustaría ir en las listas en las próximas elecciones en la ejecutiva regional yo sí que tengo una posición tema de fiscalidad lógicamente pero yo sinceramente no tengo tiempo de hacer mucho más entonces creo que hay gente muy válida en el partido en los diputados autonómicos y en los algunos ayuntamientos y yo soy de los que piensa que el partido tiene que ser lo más grande posible y hay que dar oportunidad a muchísima gente porque hay mucha gente muy válida y en cuanto a la segunda pregunta eso no es una decisión que me corresponda a mí es una decisión que en todo caso corresponde al presidente de la Junta y además a mí la vida me ha demostrado que no hay que pensar mucho porque luego sale lo contrario de lo que uno llega a pensar fíjese yo un jueves un miércoles estaba en Londres en un tema del juego online de Ceuta y tal el martes estaba en la Junta de Andalucía tomando posesión como consejero el domingo por la noche a las 3 de la mañana estaba mandando el correo de las enmiendas del presupuesto de Ceuta les hablo de 5 días el martes llegué tomé posesión consejo de gobierno rueda de prensa y dos días encerrado en el despacho porque a las 48 de edad tenía que comparecer para decir cuál era la política fiscal presupuestaria tributaria de industria energía y minas de la comunidad autónoma entonces yo más allá de lo que voy a hacer este fin de semana y ya es mucho porque hay decidido y mujer lógicamente más allá de eso no tengo capacidad de visualizar en todo caso como siempre en estos casos es el presidente el que decide los que tenemos que estar y los que no tenemos que estar pero pese a todo el trabajo que tiene se siente bien que se siente bien pese a todo el trabajo no le importaría repetir no, no, no no le importaría repetir pero repito en todas estas cosas lo importante nunca son las personas son los equipos entonces lo que tenemos que hacer es hacérselo lo más fácil posible al presidente porque él va a elegir seguro el mejor equipo que pueda tener y los demás tendremos que estar donde quieran que estemos si es de consejero es de consejero y si es desde fuera ayudando volviendo a nuestra plaza de funcionario y ayudando en lo que puedan plantear ahí tenemos que estar porque lo que tenemos es un convencimiento de un proyecto que Juan Manuel Moreno tiene encima de la mesa y Juan Marín que creo que está demostrando que Andalucía va mejor y nosotros venimos a sumar ese proyecto pero sin pensar en nosotros yo no le aseguro que yo vaya a ser consejero o sea eso lo decía el presidente yo de ahí solamente trabajo hago lo mejor que sé muchísimas gracias consejero despedimos este episodio del podcast de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de Europa Press a través de europapress.es barra podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting de Europa Press